Lo primero es una protesta enardecida contra la guerra, a mí me repugna la guerra, me subleva la idea de que haya que apoyar a un bando en una guerra, porque ya, chico, la tercera posición es la que sufre las consecuencias. Yo sé que las guerras son producto de políticas de Estado, de opciones de imperios o de Estado determinado para defender sus intereses. Los puedes considerar lícitos, muy pocos, legítimos algunos, pero en realidad, ¿para dónde va este conflicto? Va para un sufrimiento inenarrable del pueblo ucraniano. Y esa guerra maldita llevará a la desgracia de la muerte y las privaciones, el hambre, y a tantos hogares que uno no haya como expresar la solidaridad con ese pueblo, víctima de esa desmadre, ¿no? Ahora, dicho eso, ¿qué importa analizar sobre razones de uno u otro? Hay unas razones de Putin allí para, según Trump, por ejemplo, fue una medida muy astuta, eso de hacerse de un espacio que fuera el amortiguador de sus propios intereses, en el Donbass y el Luganes, en las provincias de esas rusas de la frontera allí. Y él insinuó que eso debería hacer Estados Unidos con México cualquier mes de esto, ¿no? Porque ante el desvelenamiento, la irrefrenable carrera del delito en la zona de frontera mexicana para llenar de inmigrantes, llenar de mafias ilícitos a Estados Unidos, podría ser útil, según esa deducción de la información de Trump, no solo le quitó usted, le quitó 70-65% del territorio mexicano, que fue una expoliación absolutamente, digamos, inenarrable de lo que, mejor dicho, una grosera apropiación indebida del territorio de la República Mexicana, más aún para hacer políticas que, por allí habla un bisnieto, creo, del indio este Jerónimo, explicando cómo en los estados dominados por la cultura indiesa de las provincias iniciales, pues, allí se exterminó a los indios, mientras que en las zonas de España no hubo tal exterminio, sino que hubo, digamos, un desconocimiento de derechos. Eso supone que es muy probable que, antes de que finalicen nuestros días o los míos, haya un operativo del Estado norteamericano imperial para hacerse de un colchón a expensas de México otra vez y amortiguar lo que es una desaforada carrera hacia la anarquía en la frontera del sur. Lo que no pueden negar es que, desde esa frontera, grupos delictivos, narcotráfico, etcétera, etcétera, hayan hecho de esa frontera norteamericana una frontera de Estados que van a hacerse ingobernables, o ya hay zonas de esos Estados que son ingobernables. Y bien, tiene derecho un Estado a proporcionarse un margen de seguridad territorial adicional al de su propio territorio. Lo que ha hecho Putin es algo de otro tipo, que es que en la conformación, digamos, al azar, no te voy a decir que tuvieron o no razón, de los bolcheviques de Lenín, para configurar esa frontera, santificada por Stalin y su libro sobre las nacionalidades, etcétera, a partir del año 24, se hizo de una conformación la Unión Soviética que, bueno, respetó o fingía respetar muchas de esas nacionalidades, entre ellas la ucraniana, y repartieron una frontera que permitieron hasta cosas como aquella de Khrushchev, que le regala a su Ucrania natal, porque Khrushchev era ucraniano, le regala a su Ucrania natal la península de... Entonces, pregunto, ¿estuvo bien regalada la provincia de Crimea, que tenía 95% de población rusa? Por eso te dije, muy poco puede decir o hacer uno en la marginalidad, en nuestra opinión, porque definitivamente hay razones poderosas para argumentar a favor de uno o de otro. No sirve ni ese ni muchos otros criterios, en ese derecho internacional famoso, que es en la ley internacional lo plasmado por imperios de Estados dominantes en la historia reciente. No es verdad que eso sea inalterable, desde el punto de vista del principio. ¿Eso ha estado sujeto siempre a relaciones de fuerza? No. ¿Tenía derecho a Europa y la OTAN apoyar a Estados Unidos en la invasión a Afganistán, en mantener tope en Afganistán? La invasión que Estados Unidos hizo de Afganistán terminó siendo una operación de la OTAN. ¿Tenía derecho a la OTAN a permanecer en Afganistán contra, digamos, el deseo quizás de una buena parte de la población de Afganistán, la bombardeo indiscriminado de la OTAN en Yugoslavia? Fue una carajada. Y si defendían esa operación contra un genocidio, ¿no le está dando la razón a Putin de decir que podía defender al Don Baja, etc., del genocidio de Ucrania contra él? Una sola conclusión. Son tan relativos los argumentos que uno puede dar para meterse en esos líos de estar o no al lado de tal o cual invasor o defensor de posiciones. Lo concreto es una maldita guerra que está ahora, ¿entiendes?, sobre el pueblo ucraniano. Ese y muchos otros siguen siendo muy raros. Que tú, por ejemplo, no detectes que efectivamente hay una ultraderecha en, ¿cómo se llama?, en Ucrania. Meligerante, una ultraderecha y de origen es seminacio, afiliada a...